Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un análisis crítico del Plan Nacional de Desarrollo en Materia Económica, Trabajo Decente, Paz y Desarrollo, adelantaron las organizaciones sociales y sindicales afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que se desarrolló en horas de la mañana en Barranca Bermeja. Para insistir que este plan es más de lo mismo de los gobiernos anteriores en materia económica, social e inclusive político, porque desafortunadamente para el tema de la paz en el Plan Nacional de Desarrollo no hay nada y entendemos que este gobierno con los últimos acontecimientos de objetar la ley estatutaria de la JEP y la modificación de la JEP vía acto legislativo, pues demuestra evidentemente que va a ser estriza los acordos de paz. Persistir en los bienes básicos de consumo de los colombianos así como el sistema general de participaciones para que se incluyan y mejores garantías laborales hacen parte del análisis. Entonces, sobre la base de reconocer que hay trabajadores que ganan menos de un salario mínimo, se introduce exactamente el tema de los contratos por horas y los contratos por horas es la justificación de ya que lo que dice el Código Sustantivo de que hay que pagar mínimo el salario mínimo, ya no hay necesidad de aplicarlo y de esta vía exonera, y por esta vía los contratos por horas exoneran a los empresarios de todo lo que es la seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales. Fabio Arias, fiscal general de la CUT a nivel nacional, dio a conocer que una de las principales exigencias es que se retire del plan de desarrollo en lo que tiene que ver o se refiere al contrato por horas de los trabajadores. Bueno, lo primero que decimos es que sea retirada del plan nacional de desarrollo, hablando por lo menos de los temas laborales, todo lo que está contenido allí con el contrato por horas, que lo retiren, y que haya una discusión en la Comisión Nacional de Concertación, que es el escenario que el Estado y la Constitución y la ley tienen para discutir los temas laborales antes de que fuesen llevados al Congreso de la República. Se tiene previsto adelantar en las próximas semanas un paro a nivel nacional de no llegarse a algún acuerdo pactado con el Gobierno Nacional.